¡Suscríbete! 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 Esquivando cosas o saltando y haciendo desmadre, ¿no? También, como dije, niveles donde tienes que ir disparando. Vas arriba de un mosquito y vas disparándole a varios güeyes. A mí se me hace un gran juego. La música también es muy buena. la jugabilidad también no se diga pues es no tiene mucho mucho de difícil la jugabilidad se puede jugar con el wii mode horizontal wii mode mucho con el control clásico sino con él no sé con el gamecube la verdad no estoy muy seguro se puede jugar con el gamecube pero tienen todos modos de juego no también que otra cosa los gráficos del juego es un juego en 2d no se puede esperar mucho pero gráficamente muy bueno el juego está en 2d pero es muy bueno gráficamente se ve muy bien de lo mejorcito en 2d que se puede ver en wii y es un juego altamente recomendable el rayman yo nunca lo había pasado me había dado flojera en bajarlo y decidí darle una oportunidad y si entretiene el juego no es no es muy largo pero si te pones a sacar todos los todas las cosas que tienes que agarrar van saliendo nuevos niveles y así para conseguir el llegar con el con el que me final que si no no agarras todas las cosas los niveles que son como unas bolitas rositas no sé cómo se llamen si no las agarras consigues todas pues no puedes llegar con el último jefe y ya pues el último jefe pues si es pasar el juego pues al 100% es un juego que tiene una rejugabilidad muy buena y pues yo lo altamente lo recomiendo este rayman origins y ya próximamente salí el rayman legends que está para wii para wii u y que también se ve que está muy bueno y pues espero les haya gustado este análisis vamos a calificar el juego pues en jugabilidad yo le daría un 10 fácil de aprender el juego no requiere botones muy difíciles nada y pues con gran variedad de controles por utilizar y otra cosa en tecnología pues no es un poco que sea tecnógicamente pues no sé muy bueno es un juego pues en 2d de la de la antigüita la vieja escuela pero realmente se ve muy bien y trabajado muy bien yo le daría un 9 un 9 ahí en tecnología en los gráficos en los gráficos pues es un gran juego con buenos buenas gráficas en el presento de son 2d no se puede esperar mucho como ya les dije y pues visualmente se ve muy bien a mí me gustó algunos no les parecen a algunos les gustan mejores muchos mejores gráficos y pues bueno a mí sí me gustó y daría también un vamos a darle un 9.5 no a los 10 porque a los 10 el rayman de wii u se ve mucho mejor pero le vamos a dar un 9.5 en sonido en la música también la música es muy buena si te contagia acá la música y pues también le vamos a dar ahí un un 9.5 también al al rayman gran música y pues en innovación estos juegos de wii innovación le podemos poner innovación o rejugabilidad pues innovación vamos a poner innovación innovación pues no es un juego que venga a revolucionar tampoco la industria del 2d ni nada pero es un juego que tiene sus toques innovativos humorísticos muy buenos y pues ya no le vamos a darle un 8 ahí ahí está el total que le voy a dar y pues es un juego altamente recomendable para aquellos que andan ahí en wii y quieran jugar un juego en 2d que ya pasaron el dunking con country returns y el y el new super mario bros pues aquí está el rayman origins que la verdad es un gran juego no los va a decepcionar y es de los mejores 2d que se puede encontrar en 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 wii que sea 2d plataformero porque también hay un 2d que es como el muramasa que también es muy bueno ese juego y pues los plataformeros rayman la verdad no se queda atrás hay que pasar y checarlo y pues espero que les haya gustado este análisis gente dejen su like suscríbanse al canal y sus comentarios sobre rayman leyes ya lo pasaron que les parece y pues nos veremos en los próximos vídeos parece por la guía de pigment que también ya traemos guía de primero por la serie que ya está terminada del dimension próximamente este vídeo extra y pues nos vemos gente chao chao y y ¡Gracias!